Buenas tardes a todos, a todas. Se dice que la política es el arte de aportar soluciones a problemas que ella misma crea. Y en este caso es cierto. Y es cierto también un corolario que me acabo de inventar, que es que no se pueden solucionar problemas creando otros mayores. Y esto es lo que pasa exactamente con esta ley. Es decir, ya se ha dicho aquí que hay una resolución de la Dirección General de Tributos que en un momento determinado, desde nuestro punto de vista erróneo, crea un problema de interpretación en lo que sería la justicia gratuita. Y lo crea básicamente porque entendemos que desde la Dirección General de Tributos básicamente no se tiene ni idea de cómo funciona la justicia gratuita en la realidad ni de cómo se estaba implantando. Por lo tanto, si se me permite la expresión, aplicar el IVA a todo esto era absolutamente enloquecido. No se diferenciaba entre el turno de oficio, la justicia gratuita, lo que son los turnos, lo que son los servicios, lo que es un cliente, entre comillas, lo que es el derecho constitucional relacionado con la tutela judicial efectiva. Y claro, cuando se hacen este tipo de interpretaciones tecnocráticas y de esta manera, ocurre lo que tiene que ocurrir, que la abogacía de repente se encuentra con un problema grave que no ha previsto de ninguna forma, que genera, digamos, cierta alarma y eso hace que a prisa y corriendo tengamos que venir, no ya con un decreto ley, no sé si es que escarmentamos, sino con una proposición de ley de este tipo, firmada en este caso por el Grupo Popular y el Grupo Socialista, aunque con el apoyo, ya hemos visto, de Ciudadanos, que se dice viene a solucionar este problema. Claro, si alguien lee la exposición de motivos de esta ley, resulta que este, que es el principal problema que se explícita aquí y que se dice para tranquilidad de toda la profesión jurídica que se va a solucionar, pues no aparece en la exposición de motivos. No se dice claramente que se va a solucionar esto. En la parquedad de esta exposición de motivos, que es casi indigna de llamarse exposición de motivos de una ley porque no explica ni motiva absolutamente nada, lo único que se dice es que, bueno, que los profesionales vienen obligados a prestar asistencia con un importante compromiso vocacional, lo cual ya genera el primer oximorón. Es decir, o esto es obligatorio o esto es vocacional. Quiero decir, o se impone o se le dice a alguien que puede y que debe gestionar este servicio de una forma vocacional que equivale a voluntaria. Y, en segundo lugar, se dice que con esto se pretende afianzar el carácter de servicio público de esta actividad garantizando que esté debidamente subvencionada, como si con una proposición de ley de ocho artículos estuviéramos garantizando efectivamente la subvención de esta ley cuando hemos visto en los presupuestos que exactamente el incremento que se hace en la partida de justicia gratuita es cero. Y es así como se garantiza propiamente la justicia gratuita, es decir, que se pueda defender a las personas que no tienen recursos para poder litigar y que, por tanto, puedan acceder a los tribunales. Por lo tanto, ya empezamos desde el primer momento de alguna manera, bueno, pues no explicitando lo que está diciendo o quiere decir esta ley. Claro, las dudas surgen mucho más cuando se va al artículo 1 que ya augura un cambio de modelo. ¿Por qué decimos que es un cambio de modelo? Porque toda la ley navega ambiguamente entre lo tributario y yo diría que el desconocimiento. ¿Por qué? Pues porque cuando le dejamos a Montoro que haga la ley para que pueda encajar en su interpretación de los tributos, esta que hace con la dirección general de las sentencias de la Unión Europea, pues igual maneja unos términos que solucionan algunos problemas, pero que generan otros mucho mayores. Es decir, cuando ustedes hablan de que el servicio será obligatorio y en esto no cabe duda porque los juristas leemos, es algo que sabemos hacer y, por lo tanto, aquí cabe poca interpretación. Dice que será obligatorio y que se podrá organizar el servicio dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen. Por lo tanto, hemos cambiado un modelo que es estrictamente vocacional y en el cual los colegiados voluntariamente se inscriben en una lista a un modelo que es obligatorio y que, como excepción, los letrados o procuradores, si el colegio así le dispensa por razones que no se sabe cuáles son, pues entonces no formarán parte con carácter obligatorio del turno de oficio. ¿Vale? Y entonces cada colegio va a decir realmente cuáles son esas razones que dispensan a un colegiado de pertenecer o no al turno de oficio. ¿Se van a generar desigualdades entre colegios en función de la interpretación que cada uno haga de este tema? ¿Cuáles van a ser las dispensas? ¿Con qué razones se van a dar? ¿Se va a garantizar el principio de igualdad? Y, sobre todo, ¿qué es lo que a nosotros más nos preocupa? En el caso de que obligatoriamente a una persona se le tenga en un turno de oficio, ¿con qué calidad va a defender a las personas que necesitan que ese abogado o esa abogada esté implicada en la defensa de sus intereses cuando voluntariamente no lo quiere hacer? Y esto es así, y esto es conocer sencillamente cuál es la realidad. En el turno de oficio hay muchísima gente con una vocación impresionante, con una, digamos, abnegación impresionante, pero lo hace de forma voluntaria, se lo hace porque se lo cree. Y, a veces, va muchísimo más allá de lo que la propia norma o las leyes le marcarían como terreno de juego. ¿Nos cargamos todo esto? ¿Esta es la cuestión? ¿Esta va a ser la interpretación? Pues no lo sabemos. Posiblemente tengamos que ir a un modelo de justicia gratuita, diferente, porque la ley es del año 96 y nos cuesta mucho ya adaptarla a la realidad que tenemos. Pero, desde luego, lo que no cabe en ningún caso es generar parches de este tipo que lo que van a ocasionar es, sencillamente, muchísimos más problemas de interpretación que, además, los van a tener que solucionar los colegios de abogados, a quienes ustedes no han preguntado porque solo han hablado con el Consejo General y los van a dejar ahí. Sí, señor Hernando, los van a dejar ahí. Y esa es la cuestión. Ya veremos cuando, digamos, la abogacía de a pie, la que está solucionando todos los problemas del día a día, se dé cuenta de cómo está funcionando este sistema y esperemos que no. Por esa razón, nosotras nos vamos a abstener en esta proposición de ley y esperamos que se corrijan todos los defectos de fondo y forma que nosotros hemos advertido. Gracias. Aplausos Aplausos